Después de estar varias semanas en la región de la Araucanía, es tiempo de dejarla para continuar la travesía por Chile. Esta vez no voy solo y nuestro siguiente destino es reconocido como el mejor lugar para vivir en todo el país. Sean bienvenidos a la ciudad de Valdivia. Durante los cinco días que estuvimos en la capital de la región, tuvimos la oportunidad de descubrir la diversidad de su naturaleza. Nos encontramos con su arquitectura, recorrimos sus museos, navegamos sus ríos y nos encontramos con sus sitios más emblemáticos, pero lo más importante fue que conocimos a su gente con quienes vivimos la magia de sus tradiciones. Nuestra visita por la ciudad comenzó en la antigua estación de ferrocarriles, de donde continuamos hacia algunos de los sitios históricos más importantes y concluimos conociendo algunas de las áreas verdes más lindas de la ciudad. La estación de ferrocarriles es una construcción que dejó de funcionar en 1992 y actualmente solo hay algunas viejas máquinas de carga que están paradas en el exterior. Al día de hoy solo abre para recorridos turísticos especiales en una antigua máquina ferroviaria conocida como el tren valdiviano. Tras una visita rápida por la estación, continuamos nuestro camino hacia el interior de la capital. Esta ciudad fue fundada en 1552 por el fundador de Concepción, el conquistador español Pedro Valdivia. Sus calles se caracterizan principalmente por sus construcciones hechas en madera y de estilo alemán. Es una urbe tranquila y que se puede recorrer a pie siendo la mejor manera si quieres encontrar sus maravillas ocultas. Seguimos nuestra caminata hasta llegar al torreón Picarte o también conocido como Debarro, un monumento nacional cuya estructura data de 1774 y que fue mandado construir como parte de una estrategia del virreinato para combatir los ataques constantes de los indígenas por la lucha del territorio. Construido el mismo año, el torreón Los Canelos es otro de los monumentos de la ciudad, el cual se localiza en sus calles centrales. Actualmente los torreones son los únicos vestigios que permanecen intactos de la antigua fortificación de Valdivia. Otra de las estrategias de los españoles durante la colonización fue la religión y uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad es la iglesia de San Francisco, localizada a unos pasos del torreón Los Canelos. Este templo católico se construyó en el siglo XVIII pero fue reconstruido debido a la destrucción de la ciudad por los mapuches y tras incendiarse en 1928. Se caracteriza principalmente por conservar una serie de vitrales originales de su época. Nuestra siguiente parada fue el Centro Cultural El Austral, un inmueble construido en 1870 y una de las representaciones vivas de la arquitectura local en madera. En su interior sus salones te transportan en el tiempo con exhibiciones de los muebles y piezas más representativas de los años de gloria de las familias de la ciudad. El Centro Cultural además ofrece un programa anual con varias exposiciones de artes visuales gratuitas y abiertas al público. Nosotros nos encontramos con la exposición Bordar el Desborde. Se trata de una exposición transitoria de 30 telas que fueron bordadas entre 1969 y 1990 por una agrupación de mujeres de Isla Negra, quienes a través de esta técnica encontraron su potencial creativo plasmando escenas de su vida cotidiana, de las aves y animales del campo y paisajes en general de su entorno. La exposición además está complementada con fotografías, documentos y material audiovisual de los paisajes de esta localidad chilena. Ya un poco cansados, decidimos hacer una breve parada para almorzar en el péndulo Foucault, elemento central en el Costanera de las Ciencias, uno de los sitios más importantes de la ciudad en donde se encuentra el Mercado Central y la famosa Feria Fluvial de Valdivia. Así fue como después de un día largo de caminata llegamos al Parque Zaval, que se localiza en Isla de Teja y uno de los más visitados por su cercanía al centro de la ciudad, famoso principalmente por sus dos lagunas cubiertas con flores de loto. Otro de los parques que visitamos y el que más disfruté fue el Parque Urbano El Bosque, un espacio de educación ambiental y punto limpio en la ciudad en el cual además se realizan talleres, conservatorios y proyectos de reciclaje. En su entrada se encuentra la semilla, esta casa multiuso en la cual hay una exposición de la biodiversidad del lugar, cuyo objetivo principal es servir como una herramienta para educar sobre la importancia de proteger, conservar y preservar la flora y fauna nativa no solo de Valdivia sino de todo el país. Lo que más me ha gustado y que puedo destacar de esta reserva natural urbana es su compromiso para que cualquier persona pueda recorrer el bosque a través de sus senderos universales en los cuales puedes encontrar señalamientos explicativos que además incluyen información en braille y distintas áreas didácticas de aprendizaje. Este bosque es la casa de varios anfibios y de flora como los arrayanes y la flor de copihue. Además los humedales son ecosistemas hábitat de especies endémicas chilenas como el famoso camarón walve. Nuestra siguiente parada fue Parque Santa Inés, una pequeña área boscosa en Isla Teja en donde disfrutamos de un concierto de jazz en vivo. Pero la música y el arte apenas comenzaron al finalizar este concierto y al ritmo de los tambores llegamos nuevamente al costanero Arturo Prado. Esta área se caracteriza principalmente por ser la más turística y aquí podrás abordar algunos de los botes para recorrer los ríos de la región y en donde encontrarás a las mascotas de la ciudad, el lobo marino. Además este sitio es donde puedes disfrutar de la gastronomía valdiviana y adquirir algunas de sus típicas artesanías en los comercios que se encuentran a lo largo de toda su prolongación. El costanero es donde puedes terminar felizmente tu día y sin duda en donde te animarás a comenzar la aventura hacia la vida nocturna de la ciudad. Aún no hay lugares por recorrer, Corral y Niebla son nuestras siguientes aventuras en este destino. Salta el siguiente video para recorrerlo con nosotros. Allá nos vemos.